Vamos pues hija querida, que hoy te invito a bailar Que ahora en tus quince años, una edad muy especial Se ha cumplido tu ilusión, hoy es tu tiempo de vals Mira mi hija hacia el cielo, cumples quince primarios Ya verás, hoy te están acompañando, todas tus compañeras Y como ha pasado el tiempo, ya eres una quinceañera Las aves se ven volar, entre las nubes del cielo Pero también ellas cruzan, por todito el firmamento También tus padres queridos, ahora te están bendiciendo Música Y la ilusión de mi hija, bailar con su padre el vals Son tus pasos al seguir, y empiezas a despuntar Y a mi linda quinceañera, todos la miran bailar Tu madrecita te mira, eres su hija hermosa Hoy cumples tus quince años, una edad muy primorosa Y con toda su familia, eres linda y cariñosa Ella lo tiene presente, cuando ella baila en la pista De que niña ya no es, ahora es una señorita Así se terminó el vals Fue la ilusión de mi hija Fue la ilusión de mi hija Fue la ilusión de mi hija